Hola, este es el vocabulario que deben de pronunciar, este está en el libro, es de quinto grado. Hay vocabulario que está en flashcards, este se lo voy a hacer aparte. Es la pronunciación de estos que están acá en las elipses. Ustedes tienen que enviar un video pronunciando correctamente y deletreando. La primera que tenemos acá es, do the dishes. Practice the recording. Clean my roof. Do my homework. Have dinner. Go to bed. See my friends. And walk the dog. Cada uno de estos destaca una imagen, también el libro así está, para que ustedes puedan comprender cuál es el significado en español. Do the dishes tiene el sentido de lagar todos los platos, no solo los platos. Aquí tenemos la imagen del chico lavando un plato, pero eso incluye los tenedores, las cucharas, los recipientes, las cacerolas y todo eso. Do the dishes. Practice the recording. Lo primero es practicar una melodía en la flauta. Clean my room. Como podemos ver acá, la niña está poniendo cada cosa en su lugar. Esto implica colocar en orden todo lo que tiene en su cuarto, limpiar, sacudir, trapear a que la habitación quede limpia. Clean my room. Do my homework. Acá está el chico haciendo la tarea, incluye pues todas las tareas, cualquier actividad de cualquier asignatura. Do my homework. Have dinner. Es cenar. Utilizamos el verbo have como un auxiliar. También se puede decir take dinner o have, sorry, eat dinner. Y pues si queremos ampliar el conocimiento para hablar de los tres tiempos de comida, dinner, ya vimos que es cena. Podemos decir have breakfast, desayuno. Or eat breakfast. Or el otro verbo es take my breakfast. Y el almuerzo que se dice lunch, podemos decir have lunch, intercambiando la palabra dinner, porque vamos a hablar del almuerzo. Have lunch. Si utilizamos el verbo take, take my lunch. Or take lunch. Y el otro verbo auxiliar es eat. Eat my lunch. Or eat lunch. Y acá go to bed, ir a dormir. Tenemos aquí la imagen que representa el significado de esa frase. Go to bed. Si lo queremos conjugar, podemos decir I go to bed. Si queremos hablar del tiempo, al momento de irnos a dormir, decimos I go to bed at 10 o'clock in. Aquí dice las 22, 22 horas. Nosotros decimos las 10. Go to bed. See my friends. Tiene el significado de ver a los amigos. No importa la actividad que vayan a realizar, reunirse con sus amigos, ya sea en un centro comercial o en la casa de alguno de ellos. See my friends. See my friends. Y el último que tenemos por acá es walk the dog. Ir a pasear al perro. Acá tenemos el perrito muy feliz que va con su amo, ya sea al parque, a la calle o a donde quiera que lo vayan a llevar. La frase es walk the dog. Si lo conjugamos, I walk the dog. Or I walk my dog. Si quiere decir yo llevo a mi perro a pasear. Y pues este sería todo el vocabulario de la unidad 1, el principal de la unidad 1 que se llama home time. Thank you. Gracias.